¡Dana por el mundo! ¡Hemos entrado en España! ¡Sí! ¡Por fin! ¡España! ¡España! ¡Hemos entrado en España! ¡Estamos ya en el reino de Aragón! ¡Aragón! ¡En la Comunidad Autónoma de Aragón! ¡La provincia de Huesca! ¡Vamos! Después de 11.500 kilómetros, estamos en España todos los días. ¡Huele a tortilla y a jamón! ¡A tortilla y jamón huele ya! ¡Hasta los números familiares! ¡Sí! ¡Ya se habla español! ¡Adiós! ¡Hello! ¡Good morning! ¡Hardemort! ¡Tiero, tiero! ¡Tiero, tiero! ¡Tiero, tiero! ¡Tiero, tiero! ¡Tiero! ¡Tiero, ese que va por ahí, piche, va por lo menos a 100! ¡Hijo de puta con la bicicleta! ¡A ver! ¡No! ¡Venga! ¡A ver! ¡Lero, lero! ¡Tarero, lero! ¡Ya huele a español, a tortillitas, a jamón, a sepsa! ¡Mira! ¡La primera sepsa ya! ¡Oh! ¡Que tú hables España! ¡No! ¡Es que ya... ¡No está aquí la gasolina, no! ¡1,05! ¡Bueno, un saludo tan a por el mundo porque en España con dos cojones lo he conseguido! ¡Mamazo a dos manos! ¡Mamazo!